¡Hola Manuel! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te dejo estas Insistories donde pues básicamente Diana Estrada respondió a todos los ataques que ha recibido después de haber subido este video donde pues básicamente expuso su historia de abuso y pues las redes sociales se le fueron encima algunos de apoyo pero pues ya sabemos cómo se comportan los agresores y que ahora resulta que es culpa ¿no? Aquí les dejo las Insistories Y sé que las mujeres van a apoyarme y si los hombres me tiran mierda pues me da lento de tú estar con esos putos pensamientos es porque eres igual o peor que ellos Amigos, amigas, acabo de subir mi video, estoy leyendo los comentarios y no puedo creer que que tantas mujeres me estén apoyando Estoy muy feliz Yo pensé que no iba a ser escuchada porque por mi forma de ser pero me doy cuenta que ustedes no me dejan sola y que no estoy sola y quiero darle las gracias a cada una de ustedes por animarme, por apoyarme a todas las niñas que están en Twitter publicando un hashtag Justicia para Diana a toda la gente que me está comentando yo te creo de verdad se los agradezco muchísimo y no estoy triste, estoy sentimental, estoy feliz, estoy muy agradecida con ustedes que no me están dejando sola, de verdad se los agradezco con todo mi corazón y espero que con esto muchas mujeres se animen más para unirnos y hablar y no quedarnos calladas Yo sé que siempre les vendo una imagen de una mujer dura y sé que tal vez soy muy grosera o sé que tal vez no soy un gran ejemplo pero de verdad desagradezco que no me dejen sola y que me hagan que estén haciendo sentir que no soy culpable yo era virgen hace una semana pero ya no, dices hace dos días pero traigo un cuate bueno, decía ya son medio virgen, decía la vieja yo no, chicharrón es que tú crees que las cosas así nomás así nomás, ¿qué palabra? no, güey tiene que tener control güey, es que tengo que tener estira dígana, dígana ay, yo no sé que te chupo si tuvieras palanca, te chupo la palanca te chupo la palanca en la vida de Diana Estrada lo acabo de subir y está muy fuerte lo que está contando yo pero no lo estoy viendo y me da mucho coraje y no estás sola estamos aquí para apoyarte y estas luchas de todas y gracias por lanzar la voz en vivo dije que el de la orbita estaba guapo que no sé qué en ese entonces, ¿qué me quedaba? cuando todo el mundo me estaba diciendo que dijeran, ah, sí, sí, güey y me violaron que sí cuando ni siquiera me acuerdo exactamente lo que pasó eso es lo que querías que dijera coraje que en vez de aceptar el puto error que hiciste que sí, tal vez tú no tuviste nada que ver pero fuiste cómplico y huevos culero ahora resulta que ay, sí, yo soy la culpable yo soy la huevo que sí te pones a escudar a tus amigos lo más correcto que hubieras hecho era decir ¿sabes qué? la neta pasó esto y esto y esto lo lamento estoy arrepentido, ¿no? te pones a defender a los cabrones de tus putos amigos a la verga los videos no mienten ustedes mismos lo aceptaron independientemente si yo andaba pedida independientemente de la manera en la que haya sido no tenían derecho de hacerme lo que me hicieron ¿cuál es la excusa de los hombres? ah, pues es que andaba pedo por eso se aprovechó de ella y las mujeres somos las culpables porque andábamos pedas no mames, déjate de mamadas y no, no voy a llorar no voy a llorar no me voy a poner débil ahorita tengo un chingo de coraje y no me voy a dejar así que qué pena que seas un poco hombre y que hasta la fecha no aceptes los errores que hiciste mi error fue sí, fue mi culpa fue mi culpa de la pena de la manera que haya sido pero tú y tus putos amigos no tenían derecho de ver lo que hicieron y no tenían derecho de subir las putas redes sociales y si después yo en un en vivo dije lo que haya dicho es porque tenía miedo lo que querías que lo aceptara y que lo dijera para que me atacaran me atacaran entonces ya no me voy a quedar callada no me vas a intimidar con tus putos en vivos nos estás defendiendo y quiero recordarte también que tú tenías una demanda o algo así leí por tu exnovia que la maltratabas y la golpeabas así que no me voy a quedar callada así de fácil y sencillo yo desde un principio dije que no tenías nada que ver que había sido tu amigo pero ahorita viéndote cómo estás actuando quién sabe si también tuviste algo que ver la neta yo no había dicho nada por miedo y quiero aquí aclarar amigos que cualquier cosa que me pase a mí cualquier cosa que le pase a mi familia los voy a hacer responsable a ellos la neta estoy hablando ahorita con mi España para legalmente hacer las cosas no me voy a quedar callada no me voy a quedar con los brazos cruzados y di lo que quieras di lo que quieras di la versión como tú quieras el video está el video no miente culero y no me voy a dejar de ti ni de ningún otro pendejo que me quiera volver a humillar como tú lo hiciste porque no conforme con hacerme lo que me hicieron todavía lo subiste a YouTube y te burlaste y los estás apoyando y los estás defendiendo así que lo que quieras hacer lo que quieras decir dilo no me voy a quedar callada y cualquier cosa que quieras decir mira yo te comparto te lo comparto y te lo reposteo pero sea la manera en la que hayas sido tu amigo y tú no tenían derecho de haberse burlado públicamente de mí y hoy es el momento y si tal vez digas que soy una colada que soy una oportunista y la neta wey al principio cuando yo hice el video no dije quién eras no dije nombres porque pensé que habías cambiado porque supuse que estaba mal porque supuse que yo fui la culpable por haberme puesto en ese estado yo no sé si tú y tus amigos me echaron algo en la puta de vida o sea no conforme con las cosas que me hicieron se burlaron de mí me humillaron públicamente y di lo que quieras wey no me interesa la culpa no fue de tu amigo por andar pedo si mismo de hacer esas putas mamadas la neta me da mucho mucho coraje aún me da más coraje que todavía hay gente que se ponen a justificarlos de que es que andaban pedos ah pero yo tuve la culpa porque yo andaba peda neta me da mucho coraje me da mucha rabia y sé que no estoy sola sé que no estoy sola este no me voy a quedar más callada y yo sé que para muchas personas mi palabra no valga mucho porque sí no lo voy a negar en su momento yo también claro que fui bien puta cuando andaba soltera claro que esto claro que el otro y que tiene no porque yo sea una puta borracha o soy una puta por estar con quien yo quiero yo puedo estar con 100 cabrones y se me da mi puta gana y seré la más puta si quieren pero nadie sea la mujer más puta del mundo nadie tiene derecho de estar contigo sexualmente si tú no quieres y menos si no estás en tus incontentidos así que la neta cualquier cosa que tengan de esa persona que esté diciendo en contra mía pásenmelo y yo misma lo voy a subir no me importa la neta no me importa no tengo miedo o bueno si sí tengo miedo porque a ver tus videos me doy clase la persona que eres y qué pena wey qué pena que en vez de aceptar tu error todavía sigas escudándote pero los videos no mienten te repito los videos no mienten yo no tengo necesidad de mentir anteriormente lo dije en un en vivo ¿qué pasó? me atacaron hoy fue mi oportunidad que Nat Campos e Hispania lo hicieron y fue me sentí como con la confianza de hacerlo y sé que no estoy sola y digas lo que digas wey hagas lo que hagas todas las personas que me están diciendo que soy una oportunista que por qué no lo dije antes se ve muy bien que no me siguen porque yo anteriormente ya lo había dicho en un en vivo este también Gus Gris subió unas historias al parecer él no ha visto mi video pero todas esas historias que subió esos screenshots yo lo dije en mi video no puse los screenshots porque se me olvidó y de hecho en historias anteriores ya los había puesto este si crees que esos mensajes te salvan de lo que pasó no wey no te salvan no seas pendejo si es un p***o no caiga el palo es porque precisamente la que estaban tachando era la p***a a mi y tenía miedo y tengo miedo de lo que vayas a hacer ahorita así que no me voy a callar no creas que con esos screenshots ya te vas a salvar y ya quedas como ay es que ella como haya sido y así yo hubiera andado no tenían derecho de haber hecho lo que hicieron ok este también otra cosa muy importante así que no vengas a quererte a hacerte la víctima o el escudarte así como estás escudando a tu amigo y que es que él andaba pedo pero yo por andar peda yo tuve la culpa o sea es algo que no entiendo y todas esas personas que están como de que quiero atención quiero ver véanlo de la manera que quieran yo ahorita me siento protegida y la neta me siento bien chingona y me siento cabrona porque sé que no estoy sola y llegan llegan un chingo de vatos diciéndome que que me van a hacer que me van a hacer el otro que me lo merecía que no sé qué que no me importa porque sé que no estoy sola y somos muchas no me importa porque sé que no estoy sola y somos muchas ya estuvo bueno de tanta y yo sé que wey capaz si fue mi culpa por ponerme peda pero yo no sé si tú o tu amigo en ese momento me echaron algo en la bebida o sea aceptar su error se escuden otro video en donde incluso buenos y sanos sin andar pedos dijeron lo mismo y se burlaron igual o sea como les repito el video no miente no tengo necesidad de mentir si no lo dije en el pasado bueno si lo dije pues pero si en ese momento no cague el palo los invito a que piensen un poquito es que no tengo ni como tal vez muchos no han pasado por eso y no saben créanme que lo que menos piensas en esto lo primero que está pasando lo que menos piensas es hacer un puto desmadre más cuando tienes miedo o sea al punto es que como les digo no me voy a quedar callada no me voy a dejar y la neta deja mucho de aquí hablar porque eres una persona que ya anteriormente ha sido acusado de ese tipo de cosas incluso por tu exnovia por tu expareja que hasta creo que te denunció por maltrato y no sé qué tanta chingada y la diferencia entre ustedes y yo y por ustedes me refiero a ellos es que yo tengo pruebas y ustedes fueron los pedieron ese video y les doy gracias porque en su momento wey lloré por la manera en la que me estaban exhibiendo porque me estaban quemando pero ahora le doy gracias a Dios de que ese video está público y tal vez fue mi culpa por ponerme peda pero pendientemente como yo hubiese dado ustedes no tenían derecho a hacerme lo que me hicieron así es fácil y les repito ahí están los videos ahí están los videos y ustedes no lo aceptaron así que es lo único que tengo que decir y di lo que quieras wey lo que te voy a decir es que no me voy a dejar y repito si algo me llega a pasar a mi o a mi familia los hago responsables a ellos así es fácil yo lo he dicho yo era virgen ah bueno medio virgen es un chiste pero esta morra quiere sacar de contexto ese video porque sabe que a la morra esta le fue bien como sabe que hay varias vías que están saliendo y como hay mucho capitán salva putas la neta este video y tengo las conversaciones porque son así es que no en serio y la bronca no es conmigo pero me están embarrando ahí a mi también como que yo como que yo tengo algo que ver con eso hablando de ella por eso en su video dice yo era virgen virgen el 12 de diciembre nomás pero quiere sacar de contexto y después publicó el video ahorita que casualidad en serio cuando les venga pasando algo de verdad nadie les va a creer ah pues mira que los Elliot Awards yo me puse una peda muy fea de hecho olvidé por completo todo lo que pasó ese día que creo que ese día alguien se aprovechó de mí no me voy a hacer la víctima ni nada simplemente para que entiendan y va bueno ante la situación que está que está aconteciendo yo pues salvo a la cara quiero decirles que yo estoy tranquilo yo estoy bien tengo mi conciencia tranquila no tengo ningún remoto de culpa porque yo no hice nada en ninguna situación de mi vida ni en ningún momento de mi vida he abusado de una mujer ni por la mente me ha pasado a hacerlo no voy a entrar en detalles no voy a entrar en detalles ella sabe que lo que está diciendo en su video es completamente falso yo no entiendo sinceramente porque lo estoy haciendo no entiendo qué necesidad tenga no sé no sé no sé en sí cuál sea su problema y es todo lo que tengo que decir la gente que me conoce sabe que estoy siendo totalmente y bueno después de ver esas insta stories Gus Gris quien es el youtuber en cuestión respondió y bueno pues voy a seguir analizando este caso con lupa voy a darme el tiempo de analizar bien su video y en un próximo video les voy a traer la información analizada y desmenuzada de qué fue lo que pasó y qué pasó bueno pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalobes por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama